Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes redes sociales. Mi nombre es Carla Villacorta. Soy una abogada de El Salvador que reside en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Este es un video informativo para poderles aportar a ustedes salvadoreños cómo van a ser el proceso de votación desde el exterior. No importa el estado en que te encuentres, si estás en Estados Unidos, haz valer tu voz y tu voto. El Salvador necesita tu voto. Y con este movimiento en el cual yo también me he unido a nuevas ideas, en mi parte estoy en Los Ángeles, pero quiero dar mi granito de arena para todos mis amigos, mi familia que viven en El Salvador y que actualmente están preocupados por la crisis que se encuentra en nuestro país. Quiero empezar diciéndoles, ok, la votación presidencial de El Salvador va a ser en fecha, para que tengamos en mente todos, en fecha 3 de febrero del 2019. 3 de febrero de 2019. Para tener el proceso de votación sin ningún problema, tenemos que tener nuestro DUI. ¿Qué es nuestro DUI? El Documento Único de Identidad de El Salvador que nos habilita para poder votar. Ahora, ya tenemos el DUI, ok, pero tenemos la dirección en el DUI del Salvador. No sirve para votar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amigo salvadoreño? Cambiarlo. Vamos a ir al consulado del Salvador en Los Ángeles o en el estado que sea en el que estemos y vamos a decir en la ventanilla a la gente del consulado, necesito que me pongan la dirección que tengo actual en Estados Unidos. Un ejemplo, yo tenía la dirección de mexicanos, San Salvador, ok, hoy quiero la dirección Parliament California porque yo vivo actualmente en Parliament California, ok. Si yo no tengo la dirección actualizada en el Documento Único de Identidad, yo no soy elegible para poder votar, ¿verdad? Así que tengamos eso, por favor, muy en la mente. Que no se aprovechen de nuestra ignorancia, amigo salvadoreño en Estados Unidos. Tenemos que despertar si queremos ayudar a nuestro pulgarcito de América. Otra cosa importante, tenemos que sacar el DUI seis meses antes de las votaciones. Vuelvo y repito, tenemos que sacar nuestro DUI, nuestro documento seis meses antes de las votaciones. Es decir, que la fecha última para sacar el DUI, reponerlo o reemplazarlo, va a ser el 2, 2 de agosto. Vuelvo y repito, 2 de agosto. Ok, cuando saquemos el DUI, lo más importante, vamos a decir, quiero estar en la lista y quiero empadronarme para votar. Voy a repetir, quiero empadronarme para votar. Deseo empadronarme para votar. Si nosotros sacamos el DUI, gastamos lo que cueste, 35 dólares, 40 dólares, lo que cueste, cambiamos la dirección nueva con dirección de Estados Unidos, pero no nos ponemos en la lista donde va empadronado ya tu nombre, no nos van a dejar votar. Todas estas obviamente son estrategias políticas, sociales, para atrapar a la persona y no dejarla ejercer su voto desde el exterior. Quiero invitarte que hagas un llamado de conciencia a cómo está viviendo El Salvador y que por favor podamos ayudar a dar nuestro voto. Por supuesto, a nuestro movimiento nuevo, Movimiento Nuevas Ideas, porque necesitamos un cambio real y drástico en El Salvador. No olviden, voy a repetir los pasos antes de despedirme. Ok, vamos a sacar nuestro DUI. Vamos a fijarnos que el DUI tenga dirección, domicilio nuevo de Estados Unidos y vamos a pedir que nos agreguen a la lista para empadronarnos. ¿Qué quiere decir empadronarnos? Agregarnos a la lista para poder votar. Nuestro derecho constitucional como norma suprema de El Salvador, la Constitución dice que tenemos derecho a ejercer nuestro sufragio. Somos salvadoreños, seguimos siendo salvadoreños y hemos venido a Estados Unidos a luchar y a buscar las oportunidades que lamentablemente, por factores sociales, políticos y culturales, no pudimos hacerlos en El Salvador. Te invito a que no dejes pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.